Hay un bobo que se pasa las horas viendo pasar Las nubes como el día quisiera tapar La gente lo mira y se ríe, se ríe de él Y el bobo se esconde en su única canción Prefiero soñar lo imposible porque lo otro ya está gastado Prefiero volverme invisible y así poder pasar por tu lado Mira, mira, y a darte, y a darte Decirte que el sol aquí arriba nos calienta más Respira, respira No se oye ni un grito solo a las nubes cantar Te sube y sube Te empapa el rocío montado en poto de algodón Hay un bobo que se pasa las horas viendo pasar Las nubes que algún día quisiera tapar Y hablarte y hablarte Decirte que el sol aquí arriba nos calienta más Respira, respira No se oye ni un grito solo a las nubes cantar Te sube y sube Te empapa el rocío montado en poto de algodón Hay un bobo que se pasa las horas viendo pasar Las nubes que algún día quisiera atrapar Hay un bobo que se pasa el domingo así Porque sabe que mañana vendrá Que abrir los ojos Que abrir los ojos Y abrir los ojos De nuevo No Hey, 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 hey Divali Oh Pipi, papi, chitadito Para tu borrachiquito Tu, 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 tu Y tu, tu, tu Y tu, 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 tu Y tu, tu, tu Y tu, tu, tu Y tu, tu, tu Yeah, 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 yeah Te fuiste pa' Barcelona un domingo Y acabaste en casa de los amigos Te lo tomaste todo Te lo comiste todo En casa de Guadito y Luis Con Alí Arango Yeah, yeah, yeah Y al otro día Tu cuenta como estaba Número rojo Número rojo Número rojo Número rojo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Número rojo Número rojo Número rojo Número rojo Apaga las cámaras Para que no se gaste Apaga que llevo el cocuyón ¡Gracias!